A mí se me ha olvidado el suelo de hoy, que esto tuvo a maldito la arena del gobierno. ¿Cómo el tele funciona? Deja que todo el día. 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 ¡Loki! Hey, Mr. Rex. Hey Rex, you having fun? Hey Rex. ¡Loki Uta! No. ¡Vamos, Rocky! Mira Rex Mira Richard Rex Rex, mira ¡Vamos Rex, mira! ¡Mira Rex! 2016